Bien, no es competente para emitir conceptos sobre contribuciones para fiscales. Contraloría aclara supuesta incongruencia entre las normas que regulan las juntas de licitaciones y los comités de contratación. Supersociedades se pronuncia respecto del registro de la inversión extranjera y su cancelación en negocios que vinculan a residentes y no residentes. ¿Se aplica el impuesto especial del contrato de obra pública a los contratos de exploración y explotación minera? Accionistas no pueden ceder sus acciones para el pago de acreencias sin que se cumplan los requisitos legales, en particular, los fijados para la readquisición de acciones. La prueba pericial grafológica es el medio idóneo para definir la autenticidad, la falsedad o la alteración de un documento. Consejo de Estado Proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda pretende modificar base de la autorretención del CRE para las empresas exportadoras de productos agrícolas. Cuando se viola el régimen de conflicto de intereses por diputados y concejales, Consejo de Estado Municipios deben observar rigor jurídico en el cobro de sus tributos. En el año anterior de implementación de las normas internacionales, ¿es obligatorio llevar contabilidad transaccional bajo NIF? Foro, el valor del conocimiento.